Cuando vuelvo Con tu voz Todo se llena de alegría Y si no estás a mi lado Todo se llena de tristeza Quiero unir el amor Que yo siento en vez de ser cerca Pareces una muñeca Tan hermosa, tan perfecta Tú eres todo para mí Por siempre te amaré Y viviré solo pensando en mí Sin ti me moriré Ven a mil brazos por favor Porque sin tu calor Me vuelvo loco de pasión Quiero sentir tu cuerpo Besar tus labios Y siempre te amaré Que bonito el amor Que yo siento en vez de ser cerca Pareces una muñeca Tan hermosa, tan perfecta Tú eres todo para mí Por siempre te amaré Y viviré solo pensando en ti Sin ti me moriré Sin ti me moriré Ven a mil brazos por favor Porque sin tu calor Porque sin tu calor Me vuelvo loco de pasión Quiero sentir tu amor Quiero sentir tu cuerpo Besar tus labios Y siempre te amaré Quiero sentir tu cuerpo Besar tus labios Y siempre te amaré Y siempre te amaré Y siempre te amaré Y siempre te amaré Y siempre te amaré